Hola, ¿qué tal? A partir de este momento soy El Vendedor Libre. Mi nombre es Marcelo Margaría, mi celular 351-683-2018. Te voy a decir las mejores promociones que hay en el mercado automotor para que tengas tu cero kilómetro, para que entregues tu usado en el mejor lugar, con la mejor cotización y si necesitas cuotas fijas y en pesos, también me llamás. Tu pregunta no me molesta. La historia de Fiat en los autos y a nosotros como nos gusta, por ahí nos sentimos identificados con un póster, con un auto, con un viejo fitito. Y bueno, volviendo a nuestros días, a nuestras realidades, casi que es difícil encontrar un nicho o un segmento del mercado que no esté explotado. Por ejemplo, casi no se presentan furgones en la industria, pero Fiat Auto tiene este furgón que es fundamental para el trabajo. Te lo presentamos. El precio de Fiorino 1.4 es 1.175.000 con flete y formularios. Lo único que quedaría es el patentamiento. Distintas formas de pago. Por ejemplo, entregando 530.000 pesos o tu usado, el saldo en 48 cuotas de 16.900 pesos más seguro. El precio del crono, inicio de gama, es de 1.038.000 pesos. Eso incluye flete y formularios. Lo único que queda es el patentamiento. Ahora, ¿necesitas crédito o querés entregar un usado como parte de pago? Por ejemplo, entregando 320.000 pesos en todo concepto, ahí sí tenemos patentamiento, flete, todo lo que hay que pagar en la agencia. El saldo lo podés hacer en 48 cuotas de 18.200 pesos más seguro. Y bajándonos de este hermoso utilitario del recuerdo, te cuento que en este momento se está fabricando la Ranger 900.000, desde Pacheco para el mundo. Pero, grandes oportunidades hay para la venta de Ranger. Ranger que viene con motor naftero, la 2.5. Es la única en el mercado que ofrece esta posibilidad, que no tengas problemas con el diésel naftero. Y si querés le ponés un GNC. Te cuento. El precio del Ranger naftera, la 2.5, es de 1.877.000 pesos. Incluye flete y formulario, lo único que queda es el patentamiento. Y si no querés, Ranger naftera, viene la 2.2. En ese caso, el precio es de 2.109.000 pesos, incluyendo flete y formulario. Y así llegamos al final de este informe denominado el vendedor libre. ¿Seguís pensando después de esto en un 17, un 18, un 19 o uno casi nuevo? Llamame, que es más fácil llegar a un celo kilómetro que a un usado. Mi celular, 351-683-2018. Beso. Llamame, que es más fácil llegar a un usado. Llamame, que es más fácil llegar a un usado. Llamame, que es más fácil llegar a un usado. Bueno, hoy con frío, Marcelo. ¿Vio? Una jornada fresca. Ayer también, ayer la siesta estuvo fresco. Llovizna todo el día, garúa, algunos momentos. Y hoy fresquito, fresquito, la verdad que fresquito. Bueno, acá estamos listos para empezar a informarnos a ustedes que están del otro lado. Gracias por estar, como siempre, ahí listos para conocer todo lo que está sucediendo, no solo en la República Argentina, sino también a nivel internacional. Así es, Marcelo. Y bueno, por supuesto, el tema que venimos hablando en principio de cada jornada, desde el mes de marzo ya es la pandemia, los casos de coronavirus que siguen aumentando. Sabemos que estamos en octubre, un mes con un aumento considerable de la curva de contagios. Así es, un mes donde batimos récord de 17.000 contagiados. Estamos bastante complicados todavía. No ha aflojado todavía, no hemos... Estamos en el pico todavía, sigue estando el pico. O sea, seguimos, no hemos logrado bajar la cantidad de contagios. Así que está complicada la situación todavía, está compleja, está compleja. Y no solo a nivel nacional. Aunque en el AMBA, que fue el lugar más duro, mientras todos estábamos acá... Ya habíamos flexibilizado bastante. Muy contentos, pasando, ellos estaban encerrados. Ha mejorado el AMBA, ha mejorado. Hay menos casos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, justamente, es donde se han estabilizado. Se han estabilizado. Pero bueno, todavía seguimos altos, seguimos altos. Alto, Marcelo. Bueno, en las últimas 24 horas, los casos confirmados a nivel nacional, 16.337 casos, ¿no? Mucho. Muchísimos casos. Bueno, ya superamos el millón, ¿no? Un millón 18.999 casos. El problema son las muertes, estamos teniendo muchas muertes, ¿no? Así es. En Córdoba tuvimos 52 muertes en el día de ayer. Y a nivel nacional, 384 muertes, Marcelo, de los cuales 213 son hombres y 170 mujeres. Exacto. Y en total, desde el comienzo de la pandemia, hay 27.100 personas fallecidas. Así es, así es. Vamos a ver el informe que presenta la Nación todos los días y para ir actualizando un poco los números a nivel nacional. Lo vemos. 16.337 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer. El 34,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El 65,5% en el resto de nuestro país. Un millón 18.999 casos confirmados totales tiene nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 14.409 personas. Y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes son 2.246 casos. 27.100 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina hasta la fecha. La tasa de letalidad se mantiene en el 2,7%. Y la tasa de mortalidad cada millón de habitantes es de 597 personas. Con respecto a la cantidad de personas que se encuentran bajo cuidados intensivos en nuestro país, esta cifra es de 4.451 casos confirmados. El 34,7% de las personas que se encuentran internadas en terapia intensiva están en establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. El 30,3% en establecimientos de la Provincia de Córdoba y un 5% en la Provincia de Santa Fe. Con respecto al porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva por patología COVID y no COVID, actualmente la cifra asciende al 64% a nivel nacional. El 94% en la Provincia de Río Negro. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en Santa Fe y Tucumán es del 81% y es del 77% en Mendoza y en Córdoba. El buen dato son los pacientes recuperados. Actualmente son 829.647. Representan el 81,4% de los casos confirmados totales y en la jornada de ayer fueron dados de alta 13.396. Activos tenemos 162.252 casos que representan el 15,9%. Con respecto a los descartados por análisis clínico, epidemiológico y laboratorial, se han descartado 1.298.432 casos. La cantidad de testeos que se han hecho en la Argentina para el diagnóstico laboratorial de coronavirus asciende a 2.663.880 testeos. En la jornada de ayer se han realizado 37.474 testeos y nos permite alcanzar una cifra de 58.705 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad acumulado del 44%. Contextualizando a nivel global, la pandemia lleva 40.251.950 casos. A nivel regional en América, representando el 46,7% del mundo, tenemos 18.800.094 casos. La tasa de letalidad global es del 2,8% y en nuestro continente americano del 3,2%. Agradecemos a los trabajadores de la salud que nos brindan los datos para poder procesar la información, comunicarla con transparencia, a partir de ahí adaptar el plan sanitario de emergencias y agradecemos a la comunidad por el cumplimiento de las medidas de prevención. Queremos aprovechar este espacio también para compartir los avances en la implementación de un programa muy importante del Ministerio de Salud de la Nación de telemedicina a domicilio denominado TeleCOVID, que pusimos en marcha en el mes de abril, que está operativo en todo el país y que permite a la población sin obra social, con cobertura pública exclusiva, realizar una consulta con un especialista de salud a través de un sistema de videollamada que puede hacerse a partir de un celular, el uso de una computadora u otro dispositivo electrónico. Queremos destacar que es la primera vez que se utiliza la telemedicina a domicilio en el sistema de salud público. Este sistema permite brindar atención, asistencia a las personas con síntomas de coronavirus, también permite dar seguimiento a las personas diagnosticadas con coronavirus, evitando la circulación de estas personas. Pero también permite continuar con la asistencia y el cuidado de la salud, de enfermos crónicos, de personas con factores de riesgo, de embarazadas, de niños, de recién nacidos, y también brindar apoyo psicológico a las personas que así lo necesiten. Otra ventaja adicional, otro beneficio de la telemedicina, es para los profesionales de la salud que tienen una patología de base o por cuestiones de edad, no están concurriendo a los hospitales y a los centros de salud, pero pueden continuar brindando asistencia a sus pacientes desde sus domicilios. Por supuesto que este servicio es gratuito, utiliza una herramienta informática que permite registrar el estado de salud de las personas, las indicaciones de los profesionales, cumple con los estándares internacionales de ciberseguridad, la información está bien resguardada, es confidencial y también está garantizada la privacidad de estas consultas. Nosotros siempre destacamos que la telemedicina es una innovación tecnológica, pero también es una innovación social. ¿Por qué? Porque permite acercar servicios a personas que están lejos, a personas que están en zonas rurales, donde no hay especialistas, a personas que tienen restricciones de movilidad. Por ejemplo, el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es pionero en el uso de la telemedicina entre profesionales y gracias a TeleCOVID, hoy está brindando asistencia remota a todos los pacientes del país a partir de la telemedicina. Son enfermos con patologías crónicas complejas, como las cardiopatías congénitas, como los trastornos del neurodesarrollo, y también brindar servicios especiales para los cuidados postoperatorios. También es una innovación social porque permite que los profesionales trabajen en equipo, trabajen coordinadamente, compartan información, compartan experiencias. Como por ejemplo, el Hospital Posadas, que recientemente ha puesto en funcionamiento, TeleUCI, que es un mecanismo a partir del cual con otros hospitales de la región de la provincia de Buenos Aires, están coordinando la atención y la derivación de pacientes que requieren cuidados intensivos y que están contagiados de COVID-19. Por supuesto que la telemedicina no reemplaza la asistencia presencial, pero sí obviamente permite usar la tecnología para llegar más lejos, para llegar más rápido, para eliminar las distancias, para eliminar también los costos de traslados y también para poder achicar los tiempos para acceder a un servicio de salud con un especialista. El programa TeleCOVID en números significa que ya entregamos como Ministerio de Salud de la Nación 170 kits completos de telemedicina con televisores, computadoras, cámaras, además también de los servicios de videollamadas que son gratuitos. También transferimos 128 millones de pesos a todas las provincias para que puedan fortalecer las redes locales de telemedicina. Esto ha permitido que ya desde abril y hasta el presente se hayan brindado 83.000 consultas de telemedicina, principalmente a pacientes con patologías crónicas. También se han capacitado más de 4.000 profesionales de la salud en el uso de esta tecnología y por supuesto se ha duplicado la cantidad de centros de salud que utilizan la telemedicina para cuidar a su población. La telemedicina es parte del Programa Federal de Salud Digital que promueve e impulsa el uso de tecnologías, de la información, de la comunicación, como la historia clínica digital, la receta electrónica, que nos permite justamente brindar una atención más personalizada, más accesible y de calidad. La situación actual entonces con respecto al COVID-19 en la República Argentina en general, como verán, los números altos en el interior del país. Así es. Cambiamos de tema, Marcelo. Vamos a hablar ahora de la defensoría del consumidor que ha tenido muchísima actividad durante este tiempo de pandemia, Marcelo. Tal cual. 4.865 denuncias online, la verdad que es un número altísimo y claro, sí, hay mucha gente que se ha aprovechado de esta situación de la pandemia para engañar a otros. Con las ventas online también, seguramente. Principalmente, principalmente. Por eso estamos en contacto con Daniel Maussit, director de la defensa del consumidor y lealtad comercial de Córdoba. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Un placer, Daniel, como siempre. Pero bueno, la verdad que es complicada algunas ventas, ¿no? Mucha gente estafando a los pobres usuarios. Sí, pero quiero hacer una aclaración respecto de eso. No debe verse como una situación tan negativa. No debe verse como una situación negativa. Porque, ¿qué ocurre? El aumento geométrico de las denuncias obedece al aumento geométrico que la venta online, el e-commerce, ha tenido durante esta etapa de pandemia. Por lo cual, es lógico que al aumentar exponencialmente la cantidad de compras online, aumenten también los reclamos y denuncias. Claro. Que en su mayoría no se trata de estafas ni de engaños, sino que se trata de problemas de adecuación. Tanto el consumidor como el comerciante están implementando una nueva modalidad. Entonces, hay problemas logísticos, problemas en las entregas de los productos y demás que generan estos reclamos y denuncias que luego, citado el comerciante a reparar el perjuicio, se arregla muy rápidamente en la vía conciliatoria de defensa del consumidor, que es la primera etapa de cuando el ciudadano ingresa a la denuncia. Claro. La gente denuncia, la recepta inmediatamente, notifica y emplaza a la empresa y en el 80% de los casos, estas situaciones son solucionadas. Bien, bien, bien. Y es cierto que han aumentado mucho las denuncias, pero también han aumentado igual el índice de solución de conflictos por estos temas. Se ha visto muchos casos de gente que, por ejemplo, por decir, una de las tantas, la que más vende, Mercado Libre, de recibir, en lugar de recibir un objeto que había comprado, recibía que es un ladrillo, por ejemplo. También ha habido varios casos de esos, ¿no? Y bueno, eso ya es un engaño, eso ya es una estafa. Claro. No nos compete a nosotros como defensa del consumidor, porque ahí ya hay una ardida, hay un intento de estafar, es un tema, un delito penal. Claro. Y nosotros en esos casos los tiramos, aconsejamos hacer la denuncia en sede penal, porque defensa del consumidor es un organismo provincial para controlar la aplicación correcta de la ley de defensa del consumidor 24.240. Bien. De un lado debe haber un consumidor afectado y de otro lado un proveedor de bienes y servicios. Bien. ¿Cierto? Cuando ya el tema es entre particulares, defensa del consumidor no tiene competencia. Claro. Porque falta uno de los extremos, falta el proveedor de bienes y servicios. Claro. Y cuando, bueno, se da la situación que vos decís, evidentemente, compras un teléfono y te mandan un ladrillo, bueno, es una situación estafatoria. Claro, claro, claro. Por ejemplo, hay muchos casos, hemos visto los otros días muchas denuncias con respecto a estos sistemas de casas prefabricadas. Ha habido muchos casos, principalmente en Córdoba. ¿Lo han tomado ustedes? ¿Tienen un registro de esos casos? Exactamente. Eso es un tema sobre el cual venimos trabajando desde el principio de nuestra gestión, desde la gestión del ministro Eduardo Acastero al frente del Ministerio de Industria. Las casas prefabricadas, los fabricantes, distribuidores, comercializadores de viviendas industriales, casas prefabricadas, son un rubro que una importante cantidad de empresas, de ese rubro, está trabajando de manera irregular. No cumple con las inscripciones, no cumple con las normativas y son frecuentemente denunciados por perjuicios a los consumidores. Por eso, el viernes, el 16 de este mes, ha sido promulgada la resolución 037 de Defensa del Consumidor que crea el RECBI, Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas. Salió en el Boletín Oficial en el día de ayer. La creación de ese registro obliga a estas empresas a registrarse ante Defensa del Consumidor a aportar todos los datos que les son requeridos, es decir, la razón social, las debidas inscripciones en AFIP, Industria y Comercio, Municipalidad, que sepamos que el consumidor va a contratar cuando contrate la compra de este bien con una empresa, no con una empresa fantasma, sino con una empresa que está en el mercado trabajando regularmente. Claro. Campañas de prevención que hemos realizado desde el principio de la gestión, orientamos a los consumidores a tener mucho cuidado, mucha cautela, tomar muchas precauciones a la hora de contratar este tipo de bienes, porque es habitual, casi habitual, que haya en el mercado mucha gente que está operando en forma ilegal. Claro. Por eso, la creación de este registro. Claro, ese es el objetivo de este registro, para que la gente también se encuentre segura de que esta empresa a la que yo voy a destinar semejante dinero, porque no es que es poco dinero, es un monto importante. ¿Lo puedo consultar? ¿El usuario puede consultar ese registro para ver si la empresa que va a contratar está dentro de la parte legal? Exactamente, el registro ha tenido fecha de creación a partir de ayer las empresas 30 días para anotarse, registrarse con todos los requisitos que se están pidiendo en ese registro. Bien. Y también Defensa del Consumidor posee un registro de empresas infractoras de todos los rubros. Ah, qué bueno. Dentro de esos todos los rubros está cualquier consumidor por los medios habituales de comunicación con Defensa ahora que no hay atención presencial se hace a los mails el 0800 puede consultar que está por contratar con tal empresa y le vamos a saber decir si tenemos registrada a esa empresa como infractora, como incumplidora, como frecuentemente denunciada o como empresa seria. Ah, qué bueno. Eso se lo podemos decir es una atención gratuita. Y también con este nuevo registro le vamos a poder decir si la empresa que va a contratar está debidamente inscripta y funciona en forma legal y regular. Ah, es una situación muy buena porque así de esa manera podemos quedarnos tranquilos o no contratar a la empresa sabiendo de que está en infracción, ¿no? Exactamente. Y repito, desde el comienzo de la gestión se han realizado diversas campañas y se vienen realizando campañas de orientación, información, asesoramiento al consumidor para que tome las debidas precauciones antes de contratar la compra de un bien como este que insume una cantidad de dinero importante y también los ahorros de quien quiere destinar ese dinero a la compra de una vivienda para que no se cumpla el viejo dicho. Mejor prevenir que curar. Mejor prevenir antes de contratar, antes de poner el dinero, prevenirse de que está contratando con alguien que no lo va a defraudar. Bien. Bien, Daniel. En los casos en general incluyendo esto de las denuncias por las viviendas ¿cómo puede hacer la gente para acceder? Por ahí personas que no conocen y que están en una situación en la que no están siendo respetados como consumidores. Se ha logrado un gran avance en este tiempo de la pandemia de la digitalización del expediente de defensa del consumidor. Cualquier consumidor, cualquier usuario a través del ciudadano digital 2 la página de web de la provincia puede acceder y ahí realizar su denuncia su reclamo donde carga los datos propios los datos de la empresa denunciada cuenta los hechos aporta la documentación probatoria e inmediatamente y en forma online eso es receptado por un agente de defensa que comienza el procedimiento administrativo notifica en plaza a la empresa denunciada para que en los términos de 5 días como marca la ley ejerza su descargo y ofrezca la reparación la empresa convocada es citada en forma también informáticamente comparece y ahí empieza la etapa conciliatoria donde dada la propuesta la empresa denunciada ofrece reparar el consumidor la acepta o no y ahí se logra esa resolución de conflictos que a través de esta forma digital rápida la hemos logrado con bastante eficiencia buenísimo buenísimo Daniel queremos agradecerle por este dato tan importante la verdad que está bueno tenerlo en cuenta con respecto a que se puede consultar a que se puede ver el estado de las empresas en forma gratuita así que le queremos agradecer porque ha sido muy útil la información que nos ha brindado bueno gracias a ustedes un placer ahí está Daniel Mousid director de defensa del consumidor y lealtad de la provincia de Córdoba ahí está ahí está Marcelo que es muy importante tenerlo en cuenta ¿no? y que la gente también se quede tranquila que en la mayoría de los casos han tenido respuestas y resultados tal cual tal cual muchos servicios también dentro de lo que es los servicios de telefonía los servicios de internet de cable por ahí también los servicios pero bueno y esto de las casas prefabricadas tengan cuidado tengan cuidado que hay muchos mucha gente estafada y que en esta posibilidad que da en este caso la provincia de chequear a ver quién las empresas que busquen antes averigüen antes de contratar uno se emociona ver unos números accesibles demasiado accesibles en este momento entonces hay que primero controlar bien la empresa a la que vamos a contratar tal cual hay que tener mucho cuidado muy bien cambiamos de tema Marcelo porque en este momento de pandemia todo se ha vuelto virtual todo se ha vuelto virtual Sofía la verdad que es el momento donde nos tenemos que amigar con la tecnología más allá de que por ahí se complica un poco y hay gente que no lo entiende y hay gente que la entiende y reniega igual pero bueno ha llegado para quedarse la tecnología ha llegado para quedarse así es y en esta oportunidad la Feria de Ciencia y Tecnología que se realiza todos los años desde Córdoba Capital organizado también por la provincia exactamente se va a hacer virtual así es ya tenemos en contacto a Javier Martín director de divulgación y enseñanza de las ciencias del ministerio y que para nosotros es un placer que nos cuente un poco de esta ciencia virtual hemos escuchado ya las publicidades por todos lados y que nos cuente un poquito cómo va a ser esta forma virtual Javier bienvenido bueno muchas gracias un placer un placer bueno Javier contanos un poquito cómo va a ser la metodología cómo han hecho para adaptarse a la virtualidad que nos ha tocado este año bueno primero que nada contarles un poco que la Feria de Ciencia es un evento que se realiza todos los años este año estamos en la 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología la Feria de Ciencia y Tecnología abarca toda la provincia todas las modalidades educativas de toda la provincia y está organizada por dos ministerios por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al cual yo pertenezco y por el Ministerio de Educación bien entonces este año dadas las condiciones que todos conocemos en algún momento ya tuvimos que tomar la decisión y bueno estamos con las 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología totalmente virtual así que la Feria se va a realizar en un formato totalmente virtual para su exposición claro también en un formato totalmente virtual para los trabajos que están realizando los estudiantes con sus docentes en forma colaborativa bien que vamos a poder ingresar a una página para poder verlo los chicos que hacen en sus casas graban sus trabajos exactamente por ahora estamos en plena época de elaboración de los proyectos esos trabajos se están realizando en forma colaborativa virtualmente y ya está abierta la inscripción que durante todo el mes de de octubre va a seguir abierta para que se inscriban estos trabajos entonces hay un formulario el formulario electrónico que deben completar los docentes asesores de los proyectos y luego está una primera hay una primera instancia que es la instancia zonal donde cada una de las regiones en la cual nosotros tenemos dividida la provincia va a ser una evaluación previa de de los trabajos una primera evaluación y de allí se seleccionarán algunos trabajos que van a pasar a la instancia provincial que se va a realizar la segunda quincena de noviembre la zonal va a ser la primera quincena de noviembre y allí se podrán ver van a estar expuestos en una en una página web los trabajos donde podremos ver las distintas producciones o sea el informe el cuaderno de campo un video explicativo del trabajo que bueno que bueno que bueno participan entonces en en cierta forma todos los alumnos de distintos niveles todos los alumnos del sistema educativo provincial desde el nivel inicial hasta el nivel superior y de todas las modalidades que tiene el sistema educativo así que bien cualquier escuela cualquier estudiante cualquier grado sala año puede participar de la feria provincial de ciencia y tecnología Javier ¿qué importancia tiene para la educación participar en esta feria de ciencia y tecnología? ¿han notado con el correr de los años un mayor interés por los estudiantes y por los profesores? Sí de hecho hay estudios que dan cuenta de que muchas personas que luego se dedican a hacer trabajo o hacer carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología y desenvolverse profesionalmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología han tenido alguna participación en feria de ciencia y por otro lado como vos bien lo dijiste es una muy buena herramienta educativa para enseñar ciencia para enseñar tecnología a partir de un proyecto de una actividad concreta los estudiantes comienzan a conocer cuáles son los procesos que están vinculados con la ciencia y con la tecnología bien 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 la verdad que está bueno y 52 años ya que es lo que vienen haciendo me imagino que ha pasado mucha gente por allí y que verdaderamente debe haber sido un gran logro mantener esta feria tanto tiempo y que no que no claudiquen en la idea de este año ¿no? exactamente 52 años y una cosa que es destacable que la feria nacional de ciencia empezó en Córdoba la primera feria nacional de ciencia se hizo aquí en la década del 60 en el pabellón argentino o sea que tenemos una larga historia en Córdoba tal cual vinculada con la feria de ciencia y tecnología bien para inscribirse entonces ¿a qué página tienen que hacerlo Javier? tienen que ingresar a la página del ministerio de ciencia y tecnología que es mincit 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 punto cva punto gov punto a ahí lo primero que aparece es un banner un banner bastante grande donde hace alusión a la feria de ciencia ingresando ahí van a encontrar un título que dice inscripciones y en ese título está el link al formulario el formulario es muy sencillo en función de la modalidad con la que se van a inscribir tienen que completar algunos datos y en unos 20 30 minutos uno puede completar perfectamente la inscripción de un trabajo perfecto muy bien lo importante es que se haga por supuesto se va a extrañar que ustedes también recorrían otras localidades el año pasado estuvieron aquí en Villa Carlos Paz en el parque Estancia La Quinta y hicieron un trabajo también maravilloso en familia una jornada en familia Javier exactamente bueno esas son las las cosas que este año se nos ha complicado un poco estar presente en los distintos lugares de todos modos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología al cual yo pertenezco estamos desarrollando mucha actividad en forma virtual claro actividades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia con la divulgación de la tecnología estamos dando talleres y estamos haciendo distintos hackathons vinculados a lo que es la parte de programación bueno todo tipo de charlas de divulgación científica hemos tenido que cambiar los ejes de lo que era nuestra actividad presencial que era una actividad que desarrollábamos también en todo el territorio provincial a una actividad que ahora la estamos fundamentalmente realizando en forma virtual y si no queda otra adaptarse lo que vos comentabas recién de todas estas nuevas actividades que se están haciendo de programación bueno los chicos de la escuela proa estuvimos con ellos esta semana de aquí de Villa Carlos Paz que la verdad que los incentiva mucho a ellos que por más que estemos en pandemia y no puedan asistir a clases poder participar en este tipo de competencias de programación exactamente bueno la semana que viene se entregan justamente los certificados a los participantes de lo que fue la Olimpíada Informática de Córdoba donde bueno de allí han salido seleccionados estudiantes de aquí de la escuela proa de Villa Carlos Paz que van a participar de la instancia nacional fantástico la verdad bueno la escuela proa un gran ejemplo para el país las primeras que se hacen en Córdoba y que tienen que ver con esto de la tecnología y que tiene que ver con los software no es cierto me parece que que un secundario tenga esa especialización es fantástica Javier exactamente y bueno nosotros desde el ministerio justamente una de las actividades que pretendemos hacer es acercar no solamente a los estudiantes sino a toda la población a bueno a amigarse con estas tecnologías como escuché en el comentario previo a esta charla ustedes decían que vienen para quedarse estamos también pensando y es probable que ya muy poco tiempo lo demos a conocer esto es una primicia en hacer un hackathon también con personas adultas con adultos mayores la idea es que tratemos de amigarnos con con esta tecnología que por un tiempo nos va a resultar una herramienta diría yo imprescindible totalmente Javier muy bien bueno felicitaciones exacto felicitaciones porque no debe haber sido nada fácil armar todo virtual así que felicitar a toda la gente que trabaja allí en el ministerio bueno yo en realidad el agradecido soy yo porque ustedes nos permiten a través de un medio de comunicación llegar a los jóvenes que son los que los tenemos que entusiasmar para que participen de este tipo de cosas así es gracias Javier un abrazo que salga todo lindo un abrazo ahí está me encanta difundir este tipo de actividades como es la feria más de 50 años como nos explicaba Javier así es un placer bien vamos a la primera pausa hacemos la primera pausa tenemos mucha información hoy así que quédense porque todavía queda mucho más para contarles chau ¡Suscríbete! 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 ...que contará con 5 recorridos diurnos, un recorrido nocturno y transitará por las principales calles de la ciudad. E1, Sol y Río, Villa del Lago. E5A, Costa Azul, Colinas. E5B, Colinas, Playas de Oro. E6, Costa Azul, Playas de Oro. E9A, Miguel Muñoz B, Altos del Valle. EN, Recorrido Nocturno, Costa Azul, Altos del Valle, Sol y Río. Un proceso largo de grandes problemas con la empresa que tenía el servicio anteriormente. Lo cierto es que en época de pandemia, de los 427 municipios y comunas que existen en la provincia de Córdoba, muy pocos prestan el servicio. Y Carlos Paz creo que va a ser una de las pocas ciudades en la provincia de Córdoba importantes que esté prestando servicio público de pasajeros. Recordá respetar las medidas sanitarias y de bioseguridad. Consultá horarios y recorridos en los mapas online disponibles en www.villacarlospaz.gov.ar Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Conectados por cable. ¿Te acordás cuando fue tu último chequeo mamario? Todos los años tenemos que hacerlo, ya sea con la obra social, con la prepaga o en un hospital público de la provincia. Este año todos están preparados con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Sumate al Córdoba Rosa y entre todas concienticemos sobre el cáncer de mamas. Gobierno de la provincia de Córdoba El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes En Genesio tenés una gran variedad de placares, diferentes modelos y colores para que encuentres el ideal a tu dormitorio. Desde dos a seis puertas, con bisagras o puertas corredizas y de fácil armado. Vení a conocerlos en cualquiera de nuestras seis sucursales o por nuestra web, www.genesiohagar.com Aprovechá los descuentos especiales por pago en efectivo. Ferrocentro tiene una gran variedad de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp. 3541-231989 Ferrocentro, Avenida Cárcano, 822. Ferrocentro, Avenida Cárcano, 822. ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo, podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz Continuamos con más Carlos Paz al Día y como les prometí, tenemos mucha información para el día de hoy de distintos ámbitos. Así es, Marcia. Ahora vamos a hablar del turismo. Ayer estuvimos hablando también un poco con el secretario de turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Moldrini, con Pablo Citoni, empresario teatral de la ciudad, sobre las expectativas que hay para el verano. Y ahora estamos en contacto con el presidente de la Agencia Cordoturismo, Esteban Avilés, que ya está con nosotros. Esteban, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, Esteban. Hola, ¿cómo están los dos? Un gustazo verlos. Un placer, como siempre, Esteban, tenerte por este lado. Bueno, contanos un poquito, ¿qué va a suceder, Esteban? ¿Hay temporada, no hay temporada? ¿Hay teatros, no hay teatros? Seguro que hay temporada. Como ustedes saben, ya el ministro Lamens ha hecho un planteo nacional, que es el primero de enero. Bien. Pero no solamente un planteo nacional, sino que también hay herramientas formales, hay leyes existentes que nos han comprometido a todas las provincias del país a estar preparados. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, a través de la Agencia Cordoturismo y conjuntamente con la CAT, somos los primeros en la nación en hacer una plataforma virtual, porque dentro de ese paquete de medidas que se tomó la nación, ustedes saben que está el paquete de preventa que se va a reconocer el 50% de la inversión que haga la familia argentina cuando salga de vacaciones, con la posibilidad de que esa devolución que se va a hacer del gobierno nacional, la pueda usufructuar en otro momento o en el mismo momento que esté llevando adelante sus vacaciones el año que viene. Eso ha hecho que activemos responsabilidad de las provincias para estar preparados para esa estrategia nacional, que es el primero de enero. Ya hemos tenido casos como la provincia de Buenos Aires, que antes de ayer ha planteado un marco de fecha cierta para su turismo interno. Y este es el desafío que tenemos de la Agencia Cordoturismo, de las cámaras, de las asociaciones, para que en unos días tengamos el marco sanitario que nos permita visibilizar un día del calendario, seguramente deberá ser con una anticipación importante de la fecha vacacional nacional, para que el turismo interno de la provincia sea una realidad. Bueno, ustedes saben la fortaleza que tiene Córdoba en turismo interno. En los últimos 10 años hemos crecido de forma porcentual. Y eso se debe a que el cordobés, si bien conocía la provincia, ahora se está dando la posibilidad de disfrutarla. Y nosotros como ciudad lo hemos visto en el impacto que hemos tenido económico durante todo el año, no solamente en temporada veraniega, de lo que significa la familia cordobesa vacacionando en la ciudad. Es por eso que toda la ingeniería de protocolos está muy vigente, estamos formando y capacitando el sector. Nos quedan tres semanas de formación que lo estamos dando a los cursos virtuales y gratuitos a través de las cuatro universidades de la provincia de Córdoba, la nacional, la provincial, la Blas Pascal y la siglo XXI, a través de los docentes de este marco educativo nacional, provincial, perdón. Estamos formando, ya vimos cuatro protocolos, nos faltan seis. Y el hecho es ser temporal, ¿no? Por un lado, la plataforma virtual que le va a dar la posibilidad a todas las agencias de viaje y al sector privado de la provincia en ofrecer lo que nosotros llamamos un catálogo de experiencias para estar en consonancia con este paquete de preventa. Por otro lado, ya los protocolos aceitados con el sector privado. Y bueno, y trabajar en una fecha cierta, y en esto también adelantar el criterio de la agencia, se diferencia lo que han hecho la mayoría de las provincias del país en pruebas pilotos o en burbujas. Nosotros tenemos un territorio provincial transversal, total, diría yo, y seguramente que esa primera experiencia, ese primer paso en funcionamiento de los protocolos, en lo que hace la experiencia interna, tiene que ser en todo el territorio provincial. Bien, perfecto, perfecto. Esteban, ¿cómo, a partir de cuándo empieza a correr esto de la preventa? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacer en efectivo? Claro, exactamente. Se trabaja en estos paquetes de preventa, se canaliza a través del turismo formal que tiene cada una de las provincias, a través de las herramientas que se van a trabajar directamente con lo que son las boletas de consumo, cuando se van subiendo una aplicación, para producir esa devolución en los marcos que están dentro del contexto económico reconocido. Y el disfrute de la familia argentina se da por eso el hecho del 1 de enero, con la posibilidad cierta ya de hacer valer estos paquetes. Y esto es muy importante porque le da también al sector privado la posibilidad, obviamente, de empezar a tener un fluido económico muy necesario. Bueno, en un momento que ustedes saben lo delicado de nuestra situación, lo profundo de nuestra crisis, si bien es obvio que la pandemia pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, de nuestros seres queridos, nuestros amigos, pero desde el punto de vista económico, lo del turismo no tiene ninguna situación comparativa en su historia y como segmento económico es el más golpeado. Por eso esto de profundizar las experiencias y saber que en el corto plazo estamos ya llegando a lo que va a ser la primera etapa del turismo, bien dicho, provincial. Y en esto ya expresé la fortaleza del turismo interno de Córdoba y también este turismo de proximidad que se va a dar en las primeras etapas también la pone a Córdoba en un nivel importante en el mapa del país porque nuestra posición geográfica mediterránea y las provincias importantes que son limítrofes a las nuestras que ya nos vienen eligiendo hace mucho tiempo, creo que ese vínculo se va a profundizar obviamente por la cercanía. Bien, destacar eso, Esteban, hay muchas expectativas de las localidades, Carlos Paz y alrededores también veía de Tanti y de Icho Cruz sobre este turismo de cercanía, y destacaban el diálogo abierto que tienen tanto con vos y con todo tu equipo para poder lograr que se concrete. Sí, todo lo que ha sido esto de los protocolos, lo que hemos trabajado en esta plataforma virtual, todas las decisiones de la agencia han sido siempre al lado de nuestras cámaras, de nuestras asociaciones, porque bueno, creo que el turismo que hoy tiene la provincia de Córdoba que es reconocido a nivel nacional es fruto del protagonismo del sector privado, un sector privado que lamentablemente ha perdido durante mucho tiempo la rentabilidad propia de una economía que no ha sido sostenida y no ha sido fortalecida en los últimos 50 años, ¿no? Y en ese sentido sabemos que este desafío es mayor porque aparte que van a tener una fuerte pérdida en su economía, van a tener una fuerte pérdida también en la rentabilidad porque los protocolos para ser aplicados le van a sacar obviamente que pueden explotar toda su superficie por una situación obviamente sanitaria y distanciamiento interno, pero que por eso yo siempre visibilizo y reconozco al sector privado de la provincia de Córdoba cómo trabaja, cómo construye y cómo se suma permanentemente en cada decisión que tenemos que tomar en lo profundo de este problema complejo que es esta pandemia, ¿no? Así es, la verdad que las iniciativas están esperando el sector turístico también y con esto, bueno, con este formato de la preventa también va a resultar. ¿Se va preparando la parte sanitaria también, Esteban, para lo que va a ser la temporada? Sí, esto está muy bien el planteo. Mira, Marcelo, nosotros hemos tenido muchas dificultades con la política y el trabajo desde la agencia de varados, de repatriados, porque nos encontramos siempre con una muy buena predisposición de diferentes autoridades, tanto nacionales, provinciales, como a nivel interno, pero que haber diferentes marcos sanitarios y fue muy complejo el regreso a casa de más de 22.000 almas que trabajamos de la agencia y esta experiencia previa nos llevó a nosotros a fortalecer un criterio primero de protocolos federales y lo logramos. Nosotros fuimos con otras dos provincias los que planteamos las necesidades de tener protocolos federales y en esto destacar la actitud y la actitud también en el hecho de cómo delegó el ministro Lámez el hecho de entender que teníamos que tener protocolos federales y se convocó al Instituto de Calidad Turística Nacional, es una institución muy reconocida a nivel mundial, y en ese instituto tuvimos presentes cuatro ministros, yo fui uno de los cuatro, se sumaron especialistas muy reconocidos también en la bioseguridad, en higiene, en accesibilidad, y las cámaras, la CAT, FEGRA, todos tuvieron representantes. Se trabajaron protocolos con dos miradas, por un lado, obviamente, y fortalecer los sanitarios y el distanciamiento social, y por otro lado, que ninguno de estos protocolos federales condicionen económicamente algún tipo de inversión en lo que hace la apertura del sector privado. Creo que se logró, hoy estamos en una etapa de formación y de capacitación, y en esto también contestarte alguna pregunta que planteaste en el inicio de esta charla. Nosotros vemos que todo el producto cordobés tiene que estar abierto, creo que los protocolos bien trabajados y respetados nos dan esa confianza para que la familia argentina se sienta cuidada en Córdoba, y también nuestros empleados del sector privado, y también el contralor que se debe sumar al sector público, y también esperemos que las autoridades sanitarias del COE tengan la misma mirada. Bien, esto estamos hablando del teatro, que el teatro sí, ojalá que sí, digo, porque vos sabés mejor que nadie, Esteban, lo importante que es el teatro para la ciudad de Villa Carlos Paz, la cantidad, la gente que mueve, aparte, la gente que mueve de sonido, iluminación, que muchos son trabajadores de acá, y la verdad que es un movimiento económico importante. Sí, por eso la visión que tenemos de la agencia es que todos puedan trabajar en base a un marco de protocolos que nos garanticen lo sanitario, y esperemos también que seamos acompañados con esta visión con las autoridades competentes sanitarias. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Esteban, destacar esto, ¿no?, que se está preparando, que se está trabajando, porque también algunas personas que alquilan sus casas para la temporada tenían esa preocupación también respecto a qué pasa si el turista contrae el virus, ¿no?, se enferma, cómo trabajar en esos casos. Bueno, yo creo que están trabajando también, ¿no? En los protocolos, claro. Sí, mira, ayer tuvimos una reunión, los cinco presidentes de las diferentes regiones del país, porque con un muy buen criterio, el ministro Lámez, y también lo pensamos nosotros de la agencia de coro de turismo, tenemos que tener una línea institucional sanitaria en todo el país y también dentro de la provincia, para que no solamente el hecho de cómo se transita, con qué tipo de situación sanitaria, sino también la respuesta sanitaria, en el caso de tener COVID, en alguna de las infraestructuras privadas y públicas del turismo nacional. Claro. Y en eso estamos trabajando. Mañana, pasó mañana viernes, tenemos una reunión también en el Consejo Federal con la presidencia de todos los ministros del país para tratar de llevar adelante un planteo único a nivel nacional. Nosotros queremos también esto de tener un solo registro, de tener aplicaciones que tengan vigencia en todo el territorio provincial, sumado a lo que decía yo recién de experiencias que nos llevan a este tipo de criterios. Y en esto que planteaban recién, obviamente cómo ser operativos, si bien ya estamos trabajando con la Nación en fortalecer la oferta sanitaria de la provincia de Córdoba, los corredores turísticos con módulos que ustedes han escuchado de las autoridades nacionales, también tiene que ver el hecho de cómo operar en la situación puntual, teniendo en cuenta cómo se está evaluando la cercanía del domicilio o no, y también la situación del virus y la situación clínica de cada una de las personas que en algunas se pueden dar la transitabilidad y en otras no, directamente la internación. O sea, todo esto se está evaluando para tener un criterio único a nivel nacional y provincial. Fantástico. Bueno, Esteban, la verdad que son dentro de todo buenas noticias, nos deja un poco más tranquilos también, principalmente a la gente que está directamente vinculada al turismo. Todos estamos vinculados al turismo, directa o indirectamente, pero bueno, en este caso, a la gente que estaba pidiendo hace un tiempo, los hoteleros, por ejemplo, pedían, por favor, una fecha. Bueno, ya tenemos la fecha, primero de enero, y si todo va bien, los primeros días de diciembre arrancarían con el turismo de cercanía. Sí, creo que es una realidad, como bien planteás, primero de enero, el turismo nacional, y obviamente que necesitamos la posibilidad de tener un mes de trabajo interno con nuestro turismo interno para que realmente estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, como siempre planteo, destacar el trabajo de todos, porque como bien dicen ustedes, directa o indirectamente, el turismo es parte de nuestra economía, de nuestra cultura, y en esto fortalecer el lenguaje en el respeto al marco sanitario de distanciamiento, porque de la conducta diaria de cada uno de nosotros depende también de cómo tengamos el territorio cuando hablemos específicamente del turismo desde el punto de vista sanitario. Muchas gracias. Esteban, un abrazo grandote. Cuídense los dos. Un abrazo enorme. Nos vemos. Gracias. Ahí está Esteban Avilés, presidente de la Agencia Coroturismo, mostrándonos un poco la perspectiva de lo que se... La luz al final del túnel, Marcelo. Sí, sí, sí. Sí, hay como ya los protocolos y bueno, sí, habrá que acostumbrarse a estar con el virus, ¿eh? Pero que se recibe el turista. Tal cual. Que es principal para nuestra ciudad sobre todas las cosas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, momento de esparcirnos un poco. Así es, y de reconocer a personas que han hecho muchísimo por nuestra ciudad, Marcelo. En este caso, Luis Tortolo estuvo con Roberto Germanetto. Exactamente, que nos muestra un poco lo que ha sido la generación dorada del Club de Pesca, ¿eh? A ver cómo resultó esta cuarenca. A ver. Estoy viendo, no una foto, sino un fotón. En el medio hay un pelado y es el mismo pelado que tengo acá. Querido Roberto Germanetto, contame, ¿qué es esta foto? Esta foto es parte de la historia del deporte de Carlos Paz. Este equipo, este, tenía un nivel de capacidad individual y colectiva de alto vuelo. Son jugadores que en la actualidad podrían haber jugado en la Liga Nacional. Acá estaban los hermanos Chossi. Para, 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 no me apures. Porque, claro, ahí dice nuestra generación dorada. ¿Me empezaste a nombrar a Chossi? Y yo ya veo un racito. Necesito que me lo digas uno por uno. A ver, gíralo un poquito. Sí. Que no se te caiga pelado porque si no, se puede bulte todo. A ver, vamos un espacito. Pilo Chossi. Pilo Chossi. Henry Marquiano. Para que tengo reflejo. Sí. Gribaldo. Cacho Santacruz. Mirá. Cacho Santacruz. Mario Santelli. Cara de Santelli. El pelado, Germanetto al medio. Sí. Este es racito. Juan Carlos Racic. Un gran jugador, una gran persona. Que se nos fue, se nos adelantó muy rápido. Sí. Estábamos en Racic y le quería hacer un primer plano al hermano de Daniel y de Cachi Racic. Sí. Una torre, ¿no? Bueno, y quién más tenemos acá. Un gran jugador. Horacio García, Jorge y Ricardo Chossi y Jorge García. La generación dorada, dice. Sí. ¿Y a quién le ganó la generación dorada, Roberto? La generación dorada compitió siempre, primero, con los mejores equipos de Córdoba querían venir a evaluarse en la pretemporada aquí a Carlos Paz porque tenían un adversario que les marcaba el nivel que estaban ellos. Todos se preparaban para ganar el torneo de Córdoba, entonces, te hablo de Atena, Instituto, Unión Eléctrica, Indú, Junior, este, teníamos esa posibilidad. Después hacían muchos intercambios con Santa Fe, con Provincia de Buenos Aires, Chaco. O sea que era un gusto venir a Carlos Paz para todos los equipos. Claro, era fácil para nosotros que aceptaran venir, porque teníamos a David Sisman que era una máquina de generar cosas y detrás él encabezaba un grupo de colaboradores muy grande que siempre había en el club, entonces, alguien siempre nos daban, conseguían ellos. Primero que los pescadores trajeron la cantidad del canario que era campeón argentino de pesca, con los pescadores del club traían pequerrey, los frizaban, los guardaban y David le hacía el chupín de pescado y quedaban enloquecidos. Después le hacía sopa de toalla, le decíamos, era la buceca de mondongo, pero todo, para todo era una cosa exquisita esa. Hacía valer el ingenio David para bajar los costos, los monteros prestaban el hotel y entonces era manejable la situación, cosa que ahora está todo muy difícil, muy encarecido, pero aún ahora en la actualidad cuando la gente hotelera de Carlos Paz colabora con los grandes eventos. Arrancamos esta foto con la historia y vos decís que ahora cuando hay que conseguir algo de un hotelero a veces también se consigue y quiero hablar ahora, que estamos a días de que arranque la Liga Nacional de Básquet, ¿qué reflexión podés hacer al respecto? Los hermanos Jordano, por ejemplo. Sí, sí, bueno, yo creo que primero es reconocer lo que hace 30 y algún año Jordano nos dio, nos facilitó donde funcionaba Sorba, que mira como está ligado también a la historia del básquet porque eso no era, funcionaba los dueños del bauliche bailable de los hermanos Río Frío, Ricardo y Guillermo, mirá que dos personas que estoy nombrando y bueno, y Cacho nos facilitó sin cargo para hacer la reunión ahí, entonces se hizo el acta provisorio para el funcionamiento que era la creación de la Liga Nacional. Como la organización lo organizó a sus estudios en España en esa reunión, cuando terminamos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, después de 8 horas de debate, pero había habido ya una reunión de acercamiento previo que permitieron que ese día que ese día se concretara. Nos llevaron a los 56 participantes que habíamos invitado a Villa Hualcar del country de Española a sacarlo con copa de marico y con champú del mejor. Así que eso quedó grabado en la mente y en el recuerdo de todos los que participamos en aquel momento tan histórico para la Liga Nacional. ¿Y ahora te morís por saber qué va a pasar en el Arenas de Carlos Paz? Estoy muy entusiasmado, estoy muy feliz. Me llaman los amigos diciéndome qué suerte que van a tener ese plato de privilegio ahí. Entonces, es una situación para Carlos Paz de mucha trascendencia. Vamos a estar presentes en todos los diarios de Sudamérica, de Argentina, del mundo, porque la Liga Nacional nuestra tiene el nivel internacional. en todos los programas de televisión y radio deportivo. Si van a ser 45 días intensos, pero que también va a tener un rédito para Carlos Paz de decir que me parece que el esfuerzo que ha hecho la municipalidad, el director de Deporte y Turismo, con la gente de la Federación de Baja de la Provincia, con la Agencia Econo de Deporte, y el Pichi Campana tuvo que volver también. Y el Pichi, sí, tienen su... Claro. Primero que de raza. Segundo que también saben que esto para la ciudad de Córdoba también tiene su valor, porque va a estar en escena lo mismo que vamos a estar nosotros, o mutuamente nos estamos acompañando, porque tenemos la suerte de que Córdoba sea una ciudad que tiene todo lo bueno para ver también, y dentro de todo, en función de otros lugares, es tranquilo, es fácil desplazarse, tiene buena hostelería como tenemos nosotros de primerísimo nivel. Se dan todas las condiciones para que todos los jugadores y los dirigentes, y el periodismo, que va a venir mucho periodismo, porque va a ser 45 días a todo ritmo. Tres que te hayan impactado. Juan Carlos Horacio García, Ricardo Chossi y Horacio García, que están en la generación dorada. Cometiendo, cometiendo, si es injusto, yo te pregunto algo que es injusto, tendría que nombrarlo a todos. Exactamente, entonces, vamos a decir una cosa, vamos a decir que todos estos que están en la generación dorada forman parte de ese podio imaginario del pelado germaneto. Bueno, les contamos a la gente de que esta entrevista fue hecha uno o dos días antes de saber que se suspendía absolutamente todo, así que por eso, bueno, lamentablemente esa partecita quedó un poco... En la que comentaba alegremente lo de la Liga Nacional de Barrio, la burbuja en Carlos Fás. Pero bueno, lamentablemente uno o dos días después se confirmó que se suspendía la burbuja en todo Córdoba, por la cantidad de casos que tenemos justamente. Es complicada la situación, Marce. Muy bien, cambiemos de tema y seguimos hablando del post-incendio, ¿no? Así es. Y toda la movilización que generó la solidaridad de la gente y esta tarde desde la Dirección de Ambiente van a brindar un taller de restauración de bosque nativo con los profesionales a cargo. Por eso estamos en contacto con Mónica Martínez, directora de Égido Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hola, Mónica. Así es. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes ya. Buenas tardes. Acá en esta jornada donde vamos a tener un nuevo taller de restauración del bosque nativo con incendio. Estamos con toda la organización del evento que comienza hoy a las 17. Qué importante es empezar a organizarse, ¿no? Porque esto no es que vamos y nos metemos y revoleamos la semilla y cómo viene, sino que empezar a saber cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento para estar bien organizados, ¿no? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? nosotros esta actividad la hemos organizado en cuatro eventos y cuatro instancias. La primera ya la desarrollamos, tuvimos una asistencia muy importante de más de 700 interesados que se subieron y estuvieron y asistieron. Esperamos ahora contar con una participación también importante en número porque es la continuación del mismo taller y está previsto el desarrollo en tres jornadas donde vamos a comenzar hoy con la explicación de cómo colectar las semillas de los árboles nativos, una segunda jornada donde vamos a explicar cómo sembrar esas semillas para obtener los plantines y una y el cuidado propio de esos plantines y una tercera jornada que es el trasplante hasta la disposición definitiva de los árboles que logremos sembrar. Mónica, lo que sorprendió es... Entonces, en esas tres instancias es que vamos a ir acompañando con tres talleres. El primero empieza hoy, el 21 de octubre y sigue el 4 de noviembre y el 18 de noviembre para ir acompañando el proceso de... Bueno, el proceso completo e ir capacitando a muchísimas personas tanto de Carlos Paz como del Valle de Punilla como de Córdoba que se han sumado a esta iniciativa y que nos ha ubicado a nosotros como... en una situación de estar a la delantera de la iniciativa porque la planteamos apenas lamentablemente surgieron los incendios para canalizar un poco lo que cada uno de los vecinos estaba viviendo y lo que nos movilizaba de querer actuar de querer hacer algo y la verdad que en esta respuesta rápida logramos también trabajar con un grupo de profesionales muy bien formados tanto de nuestra dirección como son Ignacio Ibarra y Ibarra Cecilia Aynar como también del INTA y del CEPROCOR que están colaborando con nosotros. Hoy particularmente contamos con la presentación del INTA de los especialistas Carmen Vega y Diego López Naunstein además de nuestro especialista el ingeniero forestal Ignacio Ibarra. Estos especialistas participan en el marco del proyecto DETEM que es un proyecto en el cual nuestro municipio está trabajando ya hace más de un año que su responsable es la doctora Ingrid Page. Es decir que es un trabajo de muchos recursos humanos muy bien formados muy especializados en la temática y que realmente son un lujo poder contar con ellos en estos talleres. Bien Mónica y lo que ha sorprendido es la convocatoria que vienen teniendo ya con los talleres introductorios y como el que hay hoy que hay más de mil inscriptos, ¿no? Sí, esto realmente nos explica un poco la importancia de la atención a la problemática ambiental que desarrolla nuestro gobierno municipal cómo canalizar a través de estas acciones aprovechando la virtualidad para poder llegar a más gente de una manera eficiente sin tener que trasladarnos cómo desde nuestra vivienda podemos asistir a esta capacitación y empezar a pasar a la acción porque lo que necesitamos en los temas ambientales es aprovechar todo el conocimiento que está disponible que las universidades que los diferentes institutos los ministerios de ciencia y técnica tienen disponibles con sus recursos humanos transferirlo a los municipios que es lo que estamos haciendo en este momento esta transferencia que es tan rica y pasar a la acción por eso este pasar a la acción implica que en este taller además se le dé a los vecinos de Carlos Paz que efectivamente participen de estas actividades y que tengan asistencia verificable se les va a entregar un sobre con semillas para que puedan ya iniciar esta capacitación además de enseñarle la colecta se le va a dar a aquellos que lo requieran y que cumplan con estas condiciones las semillas en nuestra dirección para que puedan desarrollar su iniciar su proceso de plantación porque bueno las semillas de los árboles autóctonos no todas se colectan en este momento entonces si bien le vamos a dar la formación para hacerlo bueno nosotros tenemos una base de semillas que empezamos a colectar el año pasado a fines de 2019 y a principios del 20 y esas semillas que tenemos como recurso guardado dentro del marco del proyecto de TEM es la que en parte vamos a utilizar para desarrollar estos talleres que realmente van a cumplir el objetivo de poder replicarse y de poder ser un valor agregado de educación atrás de estas semillas para nosotros las semillas son un recurso muy valioso un recurso escaso y por eso es que también enseñarles a sembrarlas y a cuidar esas plantines es para nosotros muy importante así es se hacen el debido tiempo respetar los tiempos de la naturaleza y bueno y la gente de las otras provincias que se ha sumado que me comentaron que son muchas las personas aunque sea recibir la capacitación porque la logística todavía no llega ¿no Mónica? que puedan ayudar en la práctica lo que sucede es que bueno nosotros tenemos una dirección que es muy valiosa desde el punto de vista de que es interdisciplinar y además no nos olvidemos que contamos con convenios de trabajo con la Universidad Nacional de Córdoba con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y todo esto para nosotros es muy importante porque nos da espalda además que los profesionales que nosotros tenemos en la dirección son del más alto nivel son todos personas que están formadas con formación de grado y de posgrado ¿qué quiere decir esto? que tenemos una estructura para dar respuesta a los problemas que van surgiendo de una manera adecuada porque tenemos el soporte técnico adecuado para hacerlo y ya no tenemos todos los recursos materiales pero ya el tener el conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad eso es muy valioso y es algo que los gobiernos municipales como el de Carlos Paz lo entienden así y por eso es que a través de este programa de educación ambiental lo estamos llevando adelante de una manera tan exitosa y ya llevamos contabilizado más de 40 actividades de este tipo en el escaso año que llevamos de gestión y hemos llegado a más de 2.500 personas capacitándolas entonces esto nos da una apertura de un campo de actuación que es muy importante porque los verdaderos cambios en el ambiente se van a lograr con responsabilidad social con compromiso social de cada vez más vecinos que se van involucrando y luego pasando a la acción pero para pasar a la acción hay que saber cómo hacer por eso es tan importante esto de la educación Así es así es Mónica felicitaciones por el trabajo ¿cómo puede hacer aquellos interesados que no llegaron a inscribirse a poder participar o ver este taller? Bueno está disponible en YouTube a través de Face pueden ahí buscar el link para acceder va a estar además de la base Zoom a la que se van a subir la mayoría de los que están inscritos previamente también a través de YouTube se va a reproducir y eso también nos garantiza por un lado un acceso más masivo aún y por otro lado también la posibilidad de que sean listas estas actividades en nuestro propio canal YouTube de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz podrá acceder a esa información cuando la necesiten Muy bien genial gracias Mónica como siempre Gracias a ustedes Por favor Ahí está Otro trabajo maravilloso que hacen Mónica a cargo de la Dirección de Ambiente es impresionante la movida que realizan Bueno hoy entonces en miércoles a las 17 horas 5 de la tarde se va a poder ver quienes no llegamos se inscribieron nos podemos sumar al canal de YouTube Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz Bueno mañana me cuenta entonces cómo resulta Sí, sí, sí muy interesante Gracias Sofí ¿Nos vamos al corte? Sí Vamos a la última pausa Ahí venimos Los Mónicos No, no, no No, no, no Servicio de Transporte de Emergencia Comienza el servicio de transporte de emergencia que contará con 5 recorridos diurnos un recorrido nocturno y transitará por las principales calles de la ciudad E1, Sol y Río, Villa del Lago E5A, Costa Azul, Colinas E5B, Colinas, Playas de Oro E6, Costa Azul, Playas de Oro E9A, Miguel Muñoz B, Altos del Valle EN, Recorrido Nocturno, Costa Azul, Altos del Valle, Sol y Río Un proceso largo de grandes problemas con la empresa que tenía el servicio anteriormente Lo cierto que en época de pandemia de los 427 municipios y comunas que existen en la provincia de Córdoba muy pocos prestan el servicio y Carlos Paz creo que va a ser una de las pocas ciudades en la provincia de Córdoba importantes que esté prestando servicio público de pasajeros Recordá respetar las medidas sanitarias y de bioseguridad Consultá horarios y recorridos en los mapos online disponibles en www.villacarlospaz.gov.ar Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz www.villacarlospaz.gov.ar 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 El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo Consejo de Representantes El Gobierno de la Ciudad realizó la segunda ablación de órganos en Villa Carlos Paz Un equipo conformado por profesionales del Hospital Gumercindo Sallago participó ya por segunda vez del proceso de ablación de órganos La posibilidad de que la ablación de órganos se realice en el hospital en principio habla del compromiso de todo el equipo de salud y cuando digo el equipo de salud no siempre hablamos de todo, no solamente de los médicos El primero fue en el 2019 y el segundo fue ahora Una tarea de importante magnitud que demuestra la capacidad e idoneidad del cuerpo médico que forma parte del Hospital Gumercindo Sallago Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre ¿Te acordás cuando fue tu último chequeo mamario? Todos los años tenemos que hacerlo Ya sea con la obra social, con la prepaga o en un hospital público de la provincia Este año todos están preparados con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas En octubre Córdoba se viste de rosa Un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades, consultala en cba.gov.ar Sumate al Córdoba Rosa y entre todas concienticemos sobre el cáncer de mamas Gobierno de la provincia de Córdoba Programa de inserción laboral Una nueva iniciativa macro del gobierno de la provincia de Córdoba para generar nuevos puestos de trabajo y herramientas sólidas de formación en esta nueva realidad de la pandemia y la que vendrá a futuro Del programa de inserción laboral surgirán iniciativas con perfiles específicos a las demandas del mercado para generar más empleo y mejorar la competitividad de los sectores productivos Más oportunidades Más trabajo para los cordobeses Entre todos podemos y hacemos más El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo Consejo de Representantes 哦 LUCAS numbers H H ¿Por qué? el Gracias por ver el video. 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 Claro, claro. Por el próximo miércoles ya estamos. Aunque sea ya queda. Ya estamos. Vamos a ver el clima, Marcelo. Vamos a ver el clima. Un momento de ver cómo va a estar. Ha sido una semana lluviosa. Una semana lluviosa. Hoy no llovió tanto, Marcelo. No, no sé qué. No, no sé qué. No sé qué. Sí. No afecta tanto el caudal, que es lo que queremos que afecte. Tal cual. Hoy en Villa Carlos Paz, mínima 11 grados, máxima apenas 14 grados. En San Antonio, mínima de 11, máxima de 14 también. Igual. Fresquito va a estar. Villa Parque Siquimán, también mínima 11 grados, máxima 14 grados. La cumbre un poco más fresco, mínima de 8 y la máxima de 12. Los Cocos, mínima de 8 grados, máxima de 12 grados. En Capilla del Monte, mínima de 9 y la máxima de 13. Fresquito y malagueño, un poquito más. Mínima de 12 grados y máxima de 14 grados. Poca amplitud térmica. Sí, muy poca en el día de hoy. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo sigue durante la semana, ¿no? Exacto, exacto. A ver cómo viene. ¿Vendrán más lluvias? Sí, sí, sí. Está por mirar hasta el domingo inclusive, Marte. Sí, sí, sí. Para mañana jueves, mínima de 14 grados, máxima de 19 grados. Sube un poquito más la temperatura. En teoría iba a llover bastante mañana, decían. Había mucha prioridad, sí. El viernes, mínima de 16 grados y la máxima de 24 grados. Mirá cómo aumentó, ¿eh? El sábado, la mínima va a ser de 18 y la máxima de 26. Se va generando el calorcito, obviamente, y toda la humedad. Exacto. El domingo, la mínima de 11, baja ahí un poco. La máxima de 26 grados. Bien. ¿Qué querés chusmear? ¿Qué las prioridades de mañana? Sí, las prioridades de precipitaciones para mañana. ¿Qué lo tienen? Sí, sí, sí. A ver, acá me aparece rapidísimo. 80% me dice a mí. Y para el domingo, 90%. ¿Viste? Para hoy, 60%, para mañana, el 80%. Un fin de semana de películas, Marcelo. Sí, y el domingo, el 90% de prioridad de precipitaciones. Sí, 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 mucho para el domingo. Bueno, que venga el agua. Que venga el agua, que la estamos necesitando en esta época de sequía. Recordemos que seguimos en alerta roja en Villa Carlos Paz, así que cuidado extremo del agua. Así es. Hasta que venga. Por favor. Hasta que esté un poquito mejor. Gracias, gente, por estar del otro lado. Nos vemos mañana. Con toda la información a las 12 del mediodía. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!